Paseando una vez por el maletón extasiado de querer. Al ver de una flor perfumando el río era un pelical como el azahar y corría y corría buscando el horizonte se perdía la quise tocar, la quise abrazar quise hablar como a mí ni que fuera amado para contener la fuerza del río quise cobertando, quise cobertando luego desapareció pasaron los años y el arcano tiempo la alejo de mí por eso en mis sueños cuando te recuerdo triste voy al maletón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor aprecio ¡Bien! 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 La quise tocar, la quise abrazar, quise recuperar Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río Y se fue ocultando y se fue marchando, luego desapareció Pasaron los años y el arcano tiempo la alejo de mí Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo, triste voy al malecón Para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver Mi flor La, 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 la